No con un solo Primer consejo Con un proveedor de pescado Porque engañar también es corrupción Así es que consigas uno que sea honesto Si le dieron gato por liebre No vuelva y que aprendan Estamos en la cocina del Ecuador mi querido Juanito Hoy nos trae algo muy rico Muy sabroso Así que cuéntenos por favor Hola como están a todos Miren vamos a hacer un postrecito espectacular Este postre es un brownie Todo el mundo ha comido un brownie Pero en este caso vamos a utilizar lo que es remolacha Vamos a reemplazar por lo que son los huevos Vamos a hacer un poco más vegano Pero el sabor es espectacular Miren aquí tenemos ya la remolacha prácticamente cocida Vamos a trocearla un poquito en pedazos más pequeños Y lo que vamos a hacer es licuar Para sacar y hacer un puré Vamos a incorporarlo acá Ingredientes cuando esté listo Me avisa Negrita para irlos leyendo Por favor Porque le vamos Le vamos a pedir A lavar A la voz ¿A qué voz será? ¿A quién quiero ir Negrita? ¿A quién quiere que lea Negrita? Diga ¿Y dónde está? ¡A vos! Mundialista de Pinky Nos va a decir los ingredientes Por favor Pinkycito Tenga la verdad A ver Brownie Brownie vegano y remolacha 350 gramos de puré 50 gramos de leche de coco 150 gramos de aceite 250 gramos de azúcar morena 260 gramos de harina 50 gramos de cacao en polvo 8 gramos de polvo de hornear 3 gramos de bicarbonato 5 gramos de sal 4 gramos de canela en polvo 50 gramos de chispa de chocolate Y 80 gramos de nueve Muy agradecido con usted Un aplauso para Pinky Por favor Tenga la bondad Póngale un aplauso Este guagua cada vez lee más bonito Ya está en tercer grado Muy bien mi querido Juanito Listo entonces El puré De remolacha Puré de remolacha Ahora vamos con la siguiente parte Miren Tenemos lo que es la harina Ya Vamos a mezclar con el polvo de chocolate Ya El polvo de chocolate Si pueden conseguir A un 56% Por ejemplo Quedaría bien Que sea un poquito más amargo La canela Vamos a poner una cantidad de sal Correcto Y vamos a incorporar lo que es acá El bicarbonato Conjuntamente con el polvo de hornear No se olviden que los ingredientes precisos Ya se lo dijimos Pero usted si es que no alcanza a tomar nota En el canal de YouTube De Saboreando la Mañana Usted verá todos los ingredientes Para que pueda hacerlo tal cual como Juanito Ahora si volvemos Miren Tenemos ya nuestro puré Lo licuamos 350 gramos Les recomiendo poner unos 370 Porque a veces queda en la licuadora Una cantidad Y prácticamente se pierde entre unos 15 o 20 gramos de peso Lo último sería pesar ya el puré O pesar el puré Exactamente Correctamente Muy bien Ah listo Vamos ahora lo que es a retirar Listo Hasta el último poquito Vamos ahora a añadir lo que es acá azúcar Ya Morena Y vamos a mezclar esto Miren Vamos a mezclar el azúcar Conjuntamente con El puré de remolacha Espectacular Vamos a hacer una salsa de toffee también Una salsa de toffee Para que lo puedan ver ustedes Miren acá tenemos Leche de coco Y el toffee vamos a hacer Con justamente con leche de coco Y azúcar Vamos a llevar a un punto de caramelo Vamos a hacerlo esto rápidamente Un coltree super sencillo de hacerlo Miren que no necesitan ni siquiera maquinaria ni equipo Únicamente procesar el puré en la licuadora Y aquí lo que tenemos que hacer es La azúcar tiene que llegar a perder su punto Para ya poder empezar a mezclar los demás ingredientes ¿Cuánto tiempo más o menos hay que irle batiendo? Unos cinco o tres minutos Exagerado tres minutos Miren Perfecto Una batidita Vamos a incorporar ahora todos estos ingredientes que tenemos acá Miren Bien mezcladitos Bien mezcladitos Ok Súper rápido y súper sencilla esta receta Y van a ver que el sabor es espectacular Un brownie espectacular Vamos a añadir el aceite El aceite es muy bueno Ok Muy importante por favor Los ingredientes tienen que trabajar con peso No se puede trabajar al ojo No tienen que trabajar con peso Y otra cosa ¿Qué aceite Juanito? Porque de pronto si tenemos un aceite de palma africana El sabor no va a ser muy bueno Pueden utilizar uno de maíz o un girasol Puede ser excelente Le puede quedar un canola También puede funcionar muy bien Es verdad lo que dice el gordito Que un aceite de palma A lo mejor no te da bien el tema del sabor Se puede sentir ese sabor a veces Que nos puede faltar A esa papa frita que nos gusta La de balde con salchicha Ferrari Miren Ahora vamos a incorporar lo que es la harina Ya Poco a poco Ahí está Ya está lista la masa Súper sencillo Estamos ya listos con la masa Perfecto entonces Vamos a volver en instantes Alguna indicación que nos quiera dar Juanito Sigamos Sigamos Ahorita viene algo importante Miren Chévere Miren Aquí estamos nosotros con la mezcla Hay que mezclar muy bien No necesitamos un batido sumamente largo Ni tampoco que se consiga algún tipo de textura especial ¿No es cierto? Únicamente Muy homogéneo Muy mezclado Y prácticamente estaríamos ya terminando el proceso Miren Qué belleza Tenemos listo ya Miren el color Y van a ver como determinamos el color al final Por ese polvo de chocolate que tenemos acá ¿No? Correcto Última instrucción Última instrucción Estamos nuevamente de regreso Y vamos a ver como va el proceso de este brownie que está preparando Juanito Recuerden que el protagonista digamos principal o diferente de esta receta Ha sido la remolacha Así que en este momento vamos a ver como está esto Está en el horno ya Juanito Cuéntenos qué ha pasado en estos minutos Ok Miren Ya tenemos en el horno Recuerden que pusimos nosotros en la parte de arriba nueces y chispas de chocolate Miren cómo se va trabajando No hay problema de abrirlo porque Ya pasó Prácticamente un tiempo Miren cómo va Se va trabajando bien Estamos trabajando a temperatura de 180 grados Y prácticamente nos va a quedar entre unos 6 a 7 minutos más para tenerlo listo Mientras tanto Vamos a hacer la salsa Miren aquí vamos a calentar un poquito de crema de leche Teníamos ya listo y caliente El sartén lo vamos a poner en temperatura alta Y vamos nosotros a colocar poco a poco el azúcar porque vamos a formar un caramelo Si La leche solamente necesitamos temperarla No necesitamos llevar a una temperatura de ebullición Prácticamente que se empiece a temperar Y vamos a dejar que el azúcar empiece ya a coger punto y color Miren Ese color Suave Exactamente Que tiene una temperatura alcanzará unos 135, 130 grados prácticamente Por eso ojo con el caramelo Siempre decimos mucho cuidado porque una quemadura de caramelo es una de las cosas peores que a uno le puede pasar en la cocina Exactamente En la temperatura que llega es altísima, muy muy alta Muy alta Listo, retiramos la crema de leche, la leche de coco, perdón Y incorporamos una pequeña cantidad más de azúcar Así suave, suave, no tanto todo de una sola porque si no se puede generar un poco más Mientras eso ocurre, Juanito, para dejar al caramelo que vaya, solo nos repite cuáles fueron los pasos que hizo usted, por favor ¿En cuál? ¿En la red del pastel? En el pastel lo que hicimos es licuar la remolacha que estaba previamente cocinada, hicimos un puré Y a esto lo que incorporamos es el tema de la harina, el bicarbonato, el polvo royal, el polvo de chocolate Incorporamos la mezcla del licuado o de la preparación con un poco de azúcar morena Y prácticamente después ligamos todo, ¿no? Ligamos todo para que se mezcle bien Y es un proceso rápido, no necesita de una cocción muy larga Necesita simplemente cocinarse muy poco tiempo, ¿no es cierto? Miren aquí tenemos esta parte para que empiece a cocinarse un poquito más Recuerden que estamos haciendo nosotros, acá vamos a hacer una salsa toffee pero de coco Eso sería el... ¿Cuánto tiempo debe quedarse en ebullición después de que el caramelo tomó su color, que se le adicionó el líquido? Enseguida, esto es hasta que coja textura nada más Coge un poquito de textura de salsa y estaríamos listos Recuerden, si quieres aprender todo esto, estamos iniciando clases ya esta semana que viene Culinaria Artes Cult, espera, visita la página de Casa Ecuador Con todas las opciones que tiene con el tema académico en el tema de gastronomía Correcto, Juanito, volvemos más adelante a ver esta deliciosa receta Juanito estaba feliz y contento Gracias a Katy Egas por todo ese talento, por todo ese ritmo que nos trae Volvemos a la cocina, todo listo, todo bonito Por si acaso no estoy escuchando nada, Cruzita, si el que algo me está diciendo Alegrita no he escuchado nada Seguimos, Juanito, ahora sí, ¿cuánto tiempo debe hornearse, por favor? Miren, dejamos aproximadamente entre unos treinta y cinco minutos Miren, ya está el espectacular, dejarle que se enfríe, sería algo para que se compacte bien Y no tener ese problema de que se desmorone el momento de cortarlo Voy a pasarle acá para hacerle el tema del corte, miren, un poquito Miren como estamos ya con nuestro pastelito Tenemos la salsa de Toffee también, que ya la tenemos lista Miren la salsa como quedó Prácticamente es únicamente un punto de caramelo con leche de coco Nada más, ¿no es cierto? Para generar y darle ese sabor que se necesita Vamos a hacer un cortecito Yo creo que la mejor pues En frío va a ser más fácil, ¿no? En frío va a ser mejor, exacto Correcto, entonces ya solamente va a hacer, Juanito va a ponerlo aquí Para luego irlo a disfrutar Sí señor, miren ustedes esa belleza Se va Cari va a ser el juez hoy día de esta torta Eso Espectacular que Miren Y la salsa Un poquito de salsa Esa salsa es una belleza Es súper rica, ¿no? Sí señor, usted lo ha dicho Y más adelante venimos a probar esta delicia que trajo Juanito hoy Que preparó Juanito los detalles en triple Eso está en www.tvc.com.es Ahí tienen los enlaces para nuestro canal de YouTube En YouTube usted podrá ver este reprise de la receta Ya estamos en la cocina del Ecuador Y es un gusto que nos acompañe con esa preciosa imagen del postre Y también la preciosa Katy Egas pues obviamente está junto a nosotros Así es que ahora Juanito le va a dar herramienta instrumental para que pueda probar esta delicia Nuestra amiga Katy En este momento ¿Qué tal el Katy usted para los postres? A mí me encanta eso justamente estaba preguntando que a mí me encanta la repostería Me gusta hacer incluso postres Yo he hecho ya pasteles para mis hijos Es más Sí, sabe que mis hijos me dijeron Por favor mamá Póngase Venda pasteles Pero la verdad Pero no en el barrio verá No me vaya a hacer la competencia Mis manos no soportaron No en el barrio verá O sea son veces A ver voy a probar cualquiera Cualquiera son los mismos Vamos a hacerle alumna No se olviden visitar la página de Casa Ecuador Ver todas las sorpresas que tiene dentro de lo que es la carrera de cocina, panadería y pastelera Ya estaba preguntando por el cursito Me gusta el detalle del plato Me gusta el detalle Venga, venga 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 Buen provecho Pero miren el detalle del plato Por ahí me dicen también que Katy hagas una duda de TikTok ¿no? O sea Ahora que me ha ido bien Como aquí se vi me ha ido bien Ya estoy de Chabelita y de Federica Peluche A toda la familia A ver A ver Muy bien Buen provecho A ver esperamos Que es lo de Katy ¿Qué tal? ¿Pasó la prueba? Pero si saben que comer cuando sale así calientito es como lo mejor Porque es como más descomposito Con un patito de leche Me va a tocar ver un resfri El resfri porque no presto atención De remolacha nada Nada Delicioso Practicando Es que sí Lo que pasa es que mucha gente cree Ya por el hecho de decir remolacha Cree que vas a ver a remolacha Yo hago unas galletas de avena con garbanzo Con garbanzo Y claro Cuando todo el mundo me dice Ay, garbanzo Con garbanzo Y en realidad queda riquísimo Así que estas combinaciones son una excelente opción Un postre fácil y sencillo Para poder realizar justamente en este feriado Que nos viene de lujo para los niños Muy bien Muy bien Ya vamos terminando el programa ¿Verdad? Un abrazo inmenso La misión de este programa es el entretenimiento Entendemos que es un día de difuntos Muy difícil para la humanidad Para nuestro país Los abrazamos con todo nuestro corazón Estamos aquí para darles un buen rato Que estén muy bien Chao 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 machito Chao Chao Chao